Hola, le voy a enseñar a hacer algo que no está en la receta, pero es una forma distinta de ponerle los aliños al guiso. Ya. Y las papas tenemos que cortar también, chef. Cuando cerremos la olla vamos a hacer las papas. Ya. Oye, la olla se calienta abierta, ¿no? Sí, sin tapa. ¡Eh, po! Sin tapa. No sé si se fijan que le cortan. Tengo aquí un pedacito de género. Ya. Un pedazo de pañal, de esos pañales de guagua, que se usan ahora para sacarle los platos. Ya. Con esto voy a hacer un bouquet garni. ¿Un bouquet de qué? Se llama bouquet garni. Ya, ¿y qué significa en castellano? ¿Qué significa en castellano? Voy a hacer una bolsita con las especies, ¿ya? Y esta bolsita la voy a poner adentro. Y después la voy a sacar. ¡Ah! ¡Qué inteligente! Yo la amarré con una pita. Bueno, también. Pero yo uso... Me compré hace tiempo atrás uno de esos paquetes de pañales de guagua, que son de algodón de buena calidad. Y eso es lo que uso para hacer mis bouquet garni. ¡Fantástico! Entonces, voy a partir por eso porque es como extra. Entonces, lo que voy a hacer... ¿Te fijas? Aquí tengo el perejil. Sí. Lo aprieto bien apretado, así. Ya. Tengo mis dos hojas de laurel. Sí. En vez de ponerle la pimienta molida, recién molida, voy a poner la pimienta entera aquí. ¿Se fijan? Y ahora tengo que tratar de cerrar este estilugio. ¿Se fijan? Es como que nace un... un tampling, un dim sum, un guiosa. ¿Se fijan? Sí. ¿Qué papel eso, perdón? Que eso, donde lo pusiste, es en... Esto es su pedazo de pañal, de guagua. Ah, perfecto, ya. Esos que se usan ahora para sacarle los platos. Antiguamente estos eran los que usábamos para esas otras cosas. Oye, ¿y qué puedo usar que no tengo eso? ¿Cualquier otro género? Tiene que ser un algodón, un algodón sin ningún... Si no tenéis nada, se lo echáis así nomás. Entonces, y tengo una pita de algodón también, que es calidad y beneficia. ¿Qué es la pita de algodón? Entonces lo envuelvo así nomás, lo amarro. ¿Y el tomillo? El tomillo se lo voy a poner suelto porque no tengo fresco, tengo seco. Ya, ok. Si tuviera el tomillo fresco, lo habría puesto aquí. Lo mete, ya. Ok. Entonces, esto es el buque garni. Y esto después se bota nomás. Ya. Ya, se le corta el exceso de esta cosa. Y aquí está mi buque garni, listo. Ya. Ok. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es el tocino. El tocino se hace en estos bastones, que se llaman lardons en francés. Ya. Entonces, cuando dicen el tocino en lardons, esto es. ¿Y cuál es la gracia? Que hoy día se puede comprar... Yo, aquí en el supermercado del Yo Compro, tienen el trozo completo de tocino. Entonces, yo digo, córteme tanto. Pero Yanquiwe está vendiendo unos trozos, como el doble del largo de este, un poquitito más al costo, ¿ya? Y ese es el que yo uso para hacer mi lardón. Ahora tengo la suerte de que aquí lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo el trozo y después, sencillamente, ¿se fijan cómo lo estoy cortando? Sí. ¿Ya? Entendí. Eso es lo rico porque esto... No, no, no. Esto después va a quedar ahí. El laminado. Yo también, pues se dijo cuatro rebanadas. Sí, yo sé, yo sé. Lo que pasa es que aquí yo consigo esto y se me olvidó decirles antes que pueden comprar el trozo Yanquiwe. Se me olvidó nomás, pues estoy viejo. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a empezar. Aquí la receta dice poner el... El tocino y la cebolla. Sí, pero vamos a partir con el tocino mejor. ¿Ya? ¿Ya? Solo. Yo le echo siempre le echo un poquito de aceite, a pesar de que no es necesario con el tocino. A mí igual me gusta ponerle un poquito para que no se peguen al principio. Ok. Y vamos a partir entonces con el tocino. ¿Ya? Lo vamos a dorar. La idea es que se le evita la grasa, la manteca. Después no queremos, queremos sacarle la manteca al tocino. Ahora. Luis Felipe, disculpa. Luis Felipe, disculpa, primera vez que ocupo la olla. ¿Qué tengo que poner para echarla a andar? Está en la función salteado, salteado inicial, destapada. Luis Felipe, pero el tocino se va a hacer súper rápido, le echamos al tiro la cebolla. No, yo les aviso, espérenme, yo les aviso. Ok, las zanahoyas, ¿cómo las hago yo? Como estas zanahoyas que venden aquí son tan re gruesas, yo las corto primero en trozos así, como de 5 centímetros. Y después lo paro y lo corto por la mitad y me quedan dos trozos. ¿Se fijan? Eso es lo que hay que hacer. Ya. Ya, ya ahí está. Ya. Ah, una cosa importante que les quiero decir al tiro. La receta pide pasta de tomate. Sí. Ok. La pasta de tomate no es salsa de tomate. La única pasta que yo he encontrado en Chile es esta, que se llama triple concentrado de tomate. Ya. Triple concentrado de tomate. Y si no tenemos, no le echamos nada. No importa. No importa. Yo compré eso y lo voy a... Y lo voy a... Eso no, Sabino, eso no. Ah. No. ¿Por qué? 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 A mí se me está quemando el tostino. Pruébelo. Bueno, déjalo que se tueste. La idea es que esté tostadito. Si te tueste, va a desaparecer, güey. Aquí están las tablas. ¿Te fijas que es una... ¿Y le echamos entonces si no hay... Si esto no sirve, este tomate? No se le pone nada. Lo que van a tener que hacer es comprarse un par de tarros de esto y siempre tener... Porque esto se usa para todo. Esto es lo que se llama la pasta de tomate. Esto es un tomate que es como la leche condensada o la leche evaporada. ¿Ya? Ya. Toman el tomate, lo muelen y lo... Como que lo deshidratan un poco. Lo concentran. Por eso que esto se usa normalmente para darle color a los guisos. Sin mucho sabor a tomate. Por eso que no queremos el tomate que tiene sabino. ¿Ok? Ya. Para que vean ustedes, miren, así se ve. Se ve que es como una pasta. Ya. Sí. Es oscuro. Aquí están las dos caras que vamos a usar. Ya. Ok. Entonces... ¿Está notando presioso el torcido? Sí, mucho yapo. Ya, pues. No, tranquilo. Hay que dorarlo. Dorarlo, dorarlo. Pero el nuestro es muy delgado, Luis Felipe. Ah, sí. Sáquenlo. Ya. O no, o si no lo saquís todavía. Déjalo ahí y échale la cebolla. Se me olvida que usted es más delgado. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, les quiero mostrar. Yo ya lo hice, pero les quiero mostrar cómo se hace. Se toma toalla nova. Bundante. Yo uso por lo menos tres, si no cinco. Sí. Ya. Ya. Y pongo la carne aquí. Ya. Y la vas secando. La seco. Bien seca. Ya. Ya. Porque es re importante que esté seca para que si no, no se dola bien. Ya. Yo ya lo había hecho, pero le estoy mostrando cómo lo hago. Ya. Y ahí está la carne. Se fijan que la dejé, la dejé con su grasa. Ya. No, le saqué un poco nomás, pero se la dejé casi toda. Este pedazo estaba bien magro. Ya. Ya. Entonces la secamos. Yo la tenía bastante seca. Ya. Seca la nomás. Ahora le voy a echar, le voy a echar mi cebolla. Ya. Pues no se la voy a echar toda, hay mucha. No quiero contar la cebolla. Entonces ahora le vamos a poner un poquito de sal. ¿Y tú dijiste media cucharadita no es muy poco? ¿Perdón? Media cucharadita de sal no es nada. Ah, bueno, no sé, es que como, a ustedes no les gusta mucho, pero yo le pongo un poquito de sal aquí para que, la sal normalmente tiene que ponerse al gusto. Ahí le puse la sal para que esto sube. Entonces, acá tengo los ajos y se los voy a echar en un ratito, se los vamos a echar ahora y después los vamos a sacar todos con la cebolla. Ahora echarle el ajo. Ya. Vamos con el ajo. Permiso. La cosa, Luis Felipe, ¿tú después lo vas a colocar a olla a presión? Claro. Ya. Primero vamos a saltear. El proceso de un guiso, de cualquier guiso, en la Instapot siempre es mismo. Primero se saltea lo que haya que saltear con la olla abierta, después se saca todo, se saca todo y se pone todo lo que hay que poner, se tapa la olla y se le pone el tiempo que queremos de cocción. Eso es lo que es. Pero vamos a sacar la cebolla y vamos a meter la carne. Primero por eso, primero hay que dorar todo lo que hay que dorar. En este caso estamos dorando el tocino, la cebolla, el ajo y la carne. Pero la carne la vamos a meter sola, vamos a sacar la cebolla, vamos a meter la carne. Sí, vamos a sacar, vamos a sacar todo. Para que no se nos queme. Exactamente. Ya. ¿Y cuándo la sacamos? Yo creo que ya está bonito para sacarla, ¿va? Ya. ¿Dónde la dejamos, en quién la dejamos, Luis Felipe? ¿Perdón? ¿Dónde la dejamos, en cualquier cosa, Luis? Sabino, tenéis que hablar más cerca del micrófono porque no te oigo. Lo sacamos y lo dejamos ahí en cualquier recipiente, ¿no? Yo lo voy a sacar en una fuente. Y se fijan que abajo está quedando un fond, una cosita pegada, que más que eso le da mucho sabor al guiso. Sí, es medio complicado, se está todo aquí, pero bueno. Lo hacemos lo mejor posible. ¿Y ahora qué metemos? Primero vamos a dorar los champiñones para dejarlos listos para después. Los champiñones, los de este tamaño yo los corto a veces en cuatro y los más chicos los corto en dos. ¿Ok? Porque a mí me gustan, me gustan grandes. Eso dice que. Hagamos una cosa. Como los champiñones los necesitamos para el final y queremos saltearlos un poco, vamos a echar aceite en la olla y nos vamos a saltear ahora, después los sacamos y ahí vamos con la carne. ¿Ya? Le ponemos un poquito de aceite y tiramos los champiñones para el final. Dejamos la fuente aquí porque la vamos a usar para los champiñones después. Eso. La idea es saltearlos un poquito, es dorarlos un poquitito. ¿Ya? Porque después los vamos a echar. Cuando estén, cuando tomen color, cuando tomen un poquito de color, los sacamos. ¿Y los ponemos junto con la cebolla y el ajo? No, aparte. ¿Y los otros? Ya, mis champiñones están tomando color. Tienen justo el color que quiero para después. Así que los voy a sacar. ¿Ya? Se fijan que están, se pusieron, tomaron un tono dorado. Eso es lo que queremos. Ahora, más aceite. Y metemos la carne. Toa. La vamos a dejar ahí que se tueste un poco y después la vamos dando vuelta. Entonces, cuando la carne esté dorada, lo que vamos a hacer es que vamos a armar el guisco. Le vamos a poner la pasta. Y vamos a poner todo lo demás. Después que pongamos los líquidos, ahí vamos a poner la sal final. ¿Ya? Ya. Gracias. Entonces, por el momento estamos friendo la carne. ¿Y eso cuánto se debiera demorar? La estamos dorando. Dorando. ¿Cuánto se debiera demorar? Unos tres o cuatro minutos. No más que eso. ¿Tan rápido? Yo tengo mucha carne. No, la estamos cocinando. La estamos dorando. No, no. Sí, dorando. Hay que revolverla. ¿Y la puedes mostrar cuando termines? Sí. Hay que dejarla tranquila sin que se mueva un rato para que se dore. Y después la vamos a mezclar y la vamos a dejar de nuevo tranquila para que se dore el resto. ¿Ya? Una consulta del Felipe. El ajo todavía no lo ha hecho nada. ¿El ajo? Sí. El ajo lo doré con la cebolla y el tocino. Ah, ¿por qué? Siempre el ajo se dora con la cebolla. Primero se pone la cebolla y después el ajo. Siempre. Para todo, para todo. Eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todavía no le hemos echado ni sal ni pimienta a la carne. ¿Perdón? ¿Ni sal ni pimienta le hemos puesto a la carne? Sal, no. La pimienta yo la tengo aquí. ¿Ya? Pero yo no. Yo no tengo ese... Cuando echemos los líquidos. Cuando echemos los líquidos y arreglemos la sazón, ahí le van a poner todo. Entonces ahora, cuando la carne esté lista, cuando ya la hayamos dorado, lo primero que vamos a hacer, los que tengan, es ponerle la pasta de tomate. Dejamos la carne siempre en la olla, ¿no? Y ahí le echamos la pasta de tomate. Sí, la vamos a sacar de la olla ahora. Yo mis papas las voy a hacer en una olla de greda después. El acompañamiento. Ya. Entonces... Felipe pregunta, ¿esto me sirve esta salsa para como de tomate? Que en el fondo son italianos, unos comodores pelados, ¿no? No, no, no. Tiene que ser pasta o triple concentrado. Solo esto es lo que sirve. Si no, no. No se puede... ¿Ya? ¿Se fijan? Miren, miren cómo es de... Como es de... Es de... Es de espeso. Esto es... En el fondo es un concentrado... Triple concentrado de tomate. ¿Ya? Mi carne está lista, así que le voy a poner el tomate. Luis Felipe, ¿puedo hacer una consulta? Dale. ¿Tiene que llevar pasta de tomates? No, no tiene que llevar, si no tiene, no le pongas nada. Es solamente para darle color, nada más. Ya. Ok, gracias. Por eso es que se usa poquito. ¿Ya? Y la gracia de la pasta de tomate es que da color, sin darle un sabor muy fuerte de tomate, sino que apenas se nota. Esa es la gracia. Por eso tiene que ser concentrado. Ahora le voy a echar la zanahoria. ¿Ya? Ya le puse... La carne está lista, está dorada. Le voy a echar la zanahoria. Ahora le voy a echar la cebolla y el tocino. De vuelta a la olla, con todo. ¿Qué tenemos en la olla? Tenemos la carne, la pasta de tomate, la cebolla, el ajo, la zanahoria y el tocino. ¿Ok? Ahora, le vamos a poner los líquidos. Vamos, vino. Ahora le voy a poner el bouquet garni. Hola, vino. ¿Tú quieres un hueso? ¿Quieres un dulce? Ya, yo te voy a llenar. Una taza y media de caldo. Y ahora, entonces, le vamos a echar la sal, la pimienta. Felipe, espérate. ¿Qué es el bouquet garni? ¿Qué era eso? Esto es un bouquet garni. Esto es una bolsita de género donde puse el perejil, pimienta entera y las dos hojas de laurel. ¿Y por qué lo hago así? Porque después lo puedo sacar. Básicamente por eso. Si no tiene, no importa. Se lo pone suelto. Está lo mismo. Después no se lo sacan. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, lo voy a poner. ¿Ya? Me falta, le voy a poner un poquito más de vino porque me falta un poquito de líquido. Entonces, ahora estamos listos. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar una cuchara. Vamos a revolver esta cosa. Se me acabó el tiempo, le voy a poner de nuevo. Y vamos a ponerle sal. Yo creo que con una cuchara de sal tengo. ¿Y pruebas el líquido? Claro, lo revuelvo. Igual lo vamos a arreglar después cuando le pongamos. Ahora lo que tenemos en la olla es carne, cebolla, tocino, ajo, zanahoria, las hierbas, el vino y el caldo de pollo o de carne. Cualquiera de esos. Eso es todo lo que tenemos en la olla. Ah, el concentrado de tomate. Nada más. Y lo único que nos va faltando es ponerle es el tomillo. Y yo le voy a poner un poquitito. ¿Ya? Una media cucharadita. Ya. No, se quiere que tenga un poquito. Ya. Yo estoy perdiendo. Al final. Ahora estamos bien. Entonces ahora vamos a apagar la olla. La apagamos. La cerramos de modo que el triangulito esté con el caminado cerrado. Ponemos la pármula de presión encerrado. Y vamos a seleccionar el primer botón de abril a la izquierda que dice carne. Y de 35 minutos lo vamos a aumentar a 50. 50 minutos. Y le damos empezar. ¿Ok? Les voy a explicar cuáles son los pasos que siguen. Y por qué es lo que tenemos acá. Lo único que nos va faltando ponerle al guiso, al burro, son los champiñones que ya los tenemos salteados. Y una cosa que se llama. Oye, para. Una consulta. ¿Yo no le eché los champiñones? ¿Hay que echárselos? No. Yo no he dicho que se los echen. Se los vamos a echar al final. Antes de servir. Ya. Tranquilo. Lo único que le tendrías que haber echado ahora son los aliños. Y la sal. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después vamos a espesar un poquito la salsa. Y para espesarla vamos a usar una cosa que en francés se llama beurre manier. ¿Qué es lo que tú me preguntabas, Carlos? La harina con la mantequilla. Los vamos a mezclar y vamos a hacer una pasta. Y después cuando esto esté cocido y alabramos. Y alabramos. Le vamos a poner el beurre manier adentro. Y eso es lo que va a espesar la salsa. ¿Ok? Cuando le pongamos los champiñones. ¿Estamos claros? Eso es lo único que nos va faltando. Ahora. Otra vez, por favor. Otra vez que yo estuve aquí de nuevo a poner la olla. Que pensé que me habían faltado los champiñones. Ok. No. No te faltaron. Lo que más. Ok. Lo único que nos va faltando es ponerle los champiñones y espesar la salsa un poquito. Y para espesar la salsa vamos a usar una técnica francesa que se llama el beurre manier. Que es una mezcla de harina sin polvo con mantequilla. En igual cantidad. Dos cucharadas de harina. Dos cucharadas de mantequilla. Los voy a mezclar. Y vamos a hacer una pasta. Y después cuando esto esté listo y lo abramos para agregar los champiñones. Le vamos a agregar esto. Y lo vamos a cocinar un rato porque hay que cocinar la harina. Y ahí la salsa se va a espesar. Ok. ¿Perdón? ¿La mantequilla tiene que estar derretida o tiene que estar blanda nomás? Tiene que estar a temperatura ambiente blanda. Yo para ablandarla un poco más la puse. Prendí el hornito eléctrico un rato. Al máximo. Lo apagué y puse la mantequilla en esta cuestión un par de minutos. Unos tres minutos para que se ablandara. Nada más. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a preparar las papas para cuando las pongamos a hacer. Ok. Porque el acompañamiento van a ser las papas parisinas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que son las papas parisinas? Súper simple. Perejil. Papas, obviamente. Y más mantequilla. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Yo... Luis Felipe, ¿se puede hacer con aceite de oliva? Yo no como mantequilla. No. Está bien. Tengo que comer mantequilla. No voy a hacer las papas hoy. No las voy a hacer. Es que ¿sabes lo que pasa, Lili? Entonces, si no lo vas a hacer esta receta. Esta receta solo se puede hacer con mantequilla. Lo que yo te recomendaría, entonces, es que las papas las cuezas y después las hace doradas. Las doradas en un poquito de... La verdad es que toda la gracia de este plato, y les voy a explicar por qué, es la mantequilla. Este plato se hace con las papas crudas. No se hace con las papas cocidas. Ya, la gracia de las papas parisinas es que se van a cocinar en el propio vapor del agua que tiene la papa, más la mantequilla. No lo he hecho, te confieso con toda la honestidad, Lili, no lo he hecho nunca. Nunca con aceite, así que no te sabría decir... Se me ocurre... No, no te preocupes, si es para el día del padre, así que lo voy a hacer con mantequilla. Ya, genial. Entonces, aquí ya la olla está por empezar los 50 minutos. Nos van quedando 4 minutos. Entonces, les voy a mostrar cómo hago yo las papas. Las papas yo no las pelo. A mí me gusta comer las papas con pelo. Si quieren las pelan, si no, no. Pero yo las voy a hacer, las mías las hago así. Entonces, primero las parto por la mitad, así, ¿ok? A lo largo. ¿Ya? Después, de nuevo a lo largo, pero por el otro lado. Me quedan estos trozos así, ¿se fijan? Me salen 4. Y ahora esta la voy a partir por la mitad. Y ahí tengo los 8 pedazos de papa. ¿Ok? Esta. Ahora, estas papas, yo las lavé y las escobillé con una esponja abrasiva, con agua corriendo, para que esté la cáscara bien limpia. ¿Ya? Es súper sencillo lo que hay que hacer para las papas. Tenemos la olla, tenemos las papas, tenemos la mantequilla y tenemos el perejil. Entonces, lo primero que voy a hacer yo, es poner en la base de la olla, la mitad de la mantequilla que voy a usar. ¿Ya? Es una buena cantidad. Como mi olla ya la había recalentado un poquito yo, él se va a derretir más rápido. ¿Ok? Ahora, yo uso, yo uso mantequilla, soprole sal de mar. ¿Ok? Para que sepan. Listo. Ahora, le voy a echar las papas. ¿Ya? La mitad de la mantequilla abajo y la mitad de la mantequilla se la voy a poner arriba. Le voy a tirar un poquito de sal. ¿Ya? Y el otro pedazo de mantequilla se la voy a poner arriba. Y no está derretido. ¿Ya? Sí, pero eso te digo. Van a quedar las papas como quien dice alrededor de la mantequilla. No te preocupes. Tranquilo. Tranquilo. Así funciona. Créeme. Estas papas las he hecho todas estas veces. ¿Ya? Le pongo la tapa. ¿Ya? Le pongo la tapa y al fuego. Aquí está mi olla. Entonces, le voy a poner fuerte un poquito para que se caliente la olla. Y después le voy a bajar. ¿Ya? Sin agua. La idea es que las papas se van a hacer en su propio vapor. ¿Ok? Las papas que están acá adentro van a ir soltando vapor. Y la mantequilla también, que también tiene un poquito de humedad, también va a soltar vapor. Y las va a ir como dorando. ¿Ok? Sobre todo las que están más abajo. De repente se pegan un poquito, pero no importa. ¿Ya? En cualquier olla pasa lo mismo, Luis Felipe. Sí. En cualquier olla pasa lo mismo. ¿Ya meto ahora el resto de la mantequilla arriba y las papas? Claro. La mitad abajo. Es una capa. Mantequilla, papas, mantequilla. Ya en ese orden. Y después se va a derretir. Y una vez que la mantequilla se derrita, la vamos a mover. Para que todas las papas estén cubiertas con la mantequilla. Pero mientras tanto, tenemos que dejar que se caliente la olla y se derrita la mantequilla. Y ahí toda la mantequilla se va a ir para el fondo, de todas maneras. Siempre, antes de servir, lo que yo normalmente hago, con cualquier cosa que cocine, es que antes de servirlo, lo pruebo. Para ajustar la sazón, ¿ok? Para echarle un poquito de pimienta o cualquier cosa así, ¿ok? Entonces, vamos a necesitar una cuchara de palo. La voy a, la vamos a ir moviendo. Eso, la mantequilla se está derritiendo ya. Ah, la vamos moviendo entonces. Vamos a darle una movida ahora al principio, para que todas las, para que todas las papas se cubran de mantequilla. ¿Ya? A medida que se derrite. Van a ser, van a ser como 25 minutos que se van a demorar las papas, tal vez un poquito más. Pero ahí, ahí lo vamos moviendo. Ya. Y, le voy a bajar el fuego a medio o ajo. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a bajar las papas hasta que estén hechas. Ahora, vamos a ver el tema del perejil. ¿Ya? Aquí tengo mi perejil. Y como ven, es harto. A mí me gusta con harto perejil. ¿Ya? Ahora, ahora, si ustedes se fijan, no tengo tallos, tengo las puras, las puras hojas, con los tallitos más finos. El perejil, solo se usan las hojas, no se usan los tallos, a no ser que uno los vaya a poner en algo para cocinar. ¿Ya? Entonces, aquí lo tengo, lo voy a tomar, fíjense como lo estoy tomando. Estoy haciendo un montón así apretado. ¿Ya? Y voy a tomar mi cuchillo. Y voy a ir cortando. Les vieron como apoyo, la apunto al cuchillo y la sujeto con la mano izquierda, porque yo soy diestro. Si fuese zurdo, lo haría al revés. ¿Ya? Y siempre, tomo los lados, los llevo hacia adentro, porque ahí es donde están los pedazos más grandes, y los pico. Ya, yo creo que ahí estamos. Me lo quiero chico. ¿Ok? Ahora que empecé a escuchar que la olla está sonando un poquito por dentro, le bajé más el fuego abajo. Aquí está el perejil. El perejil se lo vamos a echar un par de minutos antes de servirlo. ¿Ok? Entonces, ahora voy a preparar el perejil para la olla, para el perejil. Entonces, voy a tomar la mantequilla, que tiene que estar bien blanda. Miren que está bien blanda, está casi pomada. ¿Ya? Y se la voy a echar a la liga. Y ahora lo que voy a hacer es hacer la pasta. Con un tenedor voy a ir mezclando despacito esta cosa. Es como quien hace una masa. ¿Ya? Lo mismo que hacer una masa. Que es pura mantequilla y harina. Ya, y ahora yo... Voy a sacarle la presión a la olla. Ahí le estoy sacando la presión a la olla, mientras termino de hacer la mantequilla con la harina. Se fijan, miren. Y va a quedar como una verdadera masa. Carlos, es como si estuviésemos haciendo una masa, pero es que es pura mantequilla y harina. ¿Se fijan cómo queda? Claro, ¿se fijan? Ahí está la masa ya. Esto se llama bro manié. Porque a los franceses les ponen nombres difíciles a todos. ¿Ok? Y entonces ahora la vamos a echar allá. Cuando pueda abrir la olla. Entonces ustedes van regulando la cantidad de bro manié que les ponen para el nivel de espesor que quieren la salsa. ¿Cuál es la tradición? El espesor correcto para la salsa sería que uno toma una cuchara y la parte de abajo la pone en la salsa, la levanta y aquí queda un film. Queda salsa pegada. Ese es el espesor perfecto para una salsa que va a acompañar cualquier cosa. Listo. ¡Uf! ¿Cómo huele esto? ¿Cómo huele? ¿Ya? No, no lo voy a poner aquí. Hola. Aquí está... Sácalo con el... Sí, sí. Aquí está mi... Busqué garnir. La bolsita con las verduras que puse. ¿Ya? Se les saca. Ustedes si les pusieron las hojas de laurel sueltas ahora las tienen que buscar y las sacan. Está maravilloso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Maravilloso. Voy a tomar mi peor manié con un mezquino para sacar toda la base que pueda de aquí. ¿Ya? Y se la voy a poner... Se la voy a poner a... y voy a prender la olla en salteado. ¿Ya? Ahí. La voy a prender en salteado porque queremos que esto se cocine. ¿Ya? Y aquí se la echando y se ahora empieza a revolver. Ahí está. Pero... Prepárate aquí y yo no puedo volver. A ver. No, no. Es complicado. ¿Puedes mostrarnos adentro la olla? Sí, espérame un segundo. Gracias. Va a ser medio complicado. Lo voy a tener que hacer con el computador porque no tengo como meterme con el teléfono. Sabino, ¿tú sacaste el vapor ya? No, porque el teacher dice que él hace eso para enseñarnos pero que nosotros lo dejemos de manera natural. Ah, ya. Pero a los 20 minutos... No. Yo dije 20 minutos y después le sacan el vapor. ¿Ya? Le echamos ya la cosa esa con mantequilla y crema. Ah, lo sacamos para sacarle el vapor. Ya pasaron 20. Ya, sáquenle el vapor. Ábranla. Mira. ¿Se fijan cómo está la salsa? Ahora está espesita. Y se va... A medida que se va cocinando la harina se va a ir espesando un poquito más. ¿Ya? ¿Se fijan? Mira. Esto es lo que yo les decía. Tomar la cuchara, ponerla y le va a quedar... Ahora le voy a poner los champiñones. Ya. Le vamos a poner los champiñones. Los vamos a dejar que se hagan un ratito. ¿Se fijan cómo la... Cómo se ve que... La salsa espesó, pero no está gruesa, sino que está... Aterciopelada, así como con un poquito de cuerpo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y ahora vamos a dejar... Unos cinco minutos... Que los champiñones se calienten y esto estaría listo. Yo siempre pruebo la salsa. Porque si la salsa está bien sazonada, lo que está dentro de la salsa va a estar bien sazonado. ¿Ya? Por eso es que se prueba la salsa. Oye, mis papas están casi listas. Entonces les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Vamos a acercar el computador para allá. Ahí se ve que están... ¿Se fijan cómo están las papas? Están súper... Me gusta poner esto. Y... Voy a revolver. ¿Ya? Perfecto. ¿Se fijan cómo queda? Anda bonita el color y el perejil con la mantequilla se pone un brillosito. Listo. Y en dos minutos estamos en condiciones de servir. ¿Ya? Y les voy a mostrar cómo lo voy a servir. Voy a hacer un plato de... Un plato de muestra porque aquí hay alguien que está con hambre. Vas a hacer un emplatado. Voy a esplatar. ¿Ok? Oye, esto lo voy a botar. ¿Esto se bota? Sí, compañito, compañito. Oye, el segundo apellido de tu hermano es segura, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está con el plato al tiro? Segurito. Sí, está con el diente largo el pobre. Ya. Entonces, voy a poner un poquito más allá. Ok. Ahí se ve bien. Aquí tengo las papas. También al diente. Ya. Oye. Bueno. Vale. Pero no. 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 Le estoy poniendo aquí unos pedacitos de cocino, ya, una zanahoria, si, espérate, y unos champiñones, ahí, y los vamos a tapar con un poquito de sal, listo, ahí está, dos burguiñones, con papas parisinas, ¿qué les pasa parisinas? ¡Ulalá! Es espectacular Luis Felipe. No, es un sabor maravilloso. Se fijan que lo bonito es que si uno hace el lardón, lo sirve entero, eso es lo que me gusta, cuando se usa el tocino en tiras queda muy chico, no se nota, en cambio aquí se ve, ya, la zanahoria para mi gusto está perfecta, está todo perfecto. Oye Luis Felipe, la dispersa, tu alumna se perdió con lo de la historia de las papas, así que me están retando, ¿le podí dar la instrucción a Hernán para que no me siga retando? Ya se las di, ya se las di. ¿Y después, cómo se hace? ¿Se prendió el fuego o se calienta fuerte y después se apaga? No, pues se baja el fuego hasta que las papas estén hechas, como cociendo cualquier papa, es la única cosa que no las está usando agua. ¿Cómo estás? A ver. Luis Felipe. Sí. ¿Cuánto rato dejaste, volviste a tapar la olla, no es cierto? Dos minutos. Dos minutos, ya. ¿Las papas de la olla, Igreja, cuánto se demora, Luis Felipe? La papa se va a demorar dependiendo del tamaño que tú la piques. Como yo las piqué, no las piques. Igual que la tuya. Claro, como veinte minutos. Ah, perfecto. Veinte minutos. Reggio. Está, se me ocurren que está caliente, pero... ¿Ya? Yo le pondría un poquito pimienta encima, pero eso es para mí porque a mí me pinta con pimienta. ¿Ya? La zanahoria está perfecta, todo perfecto. Ya, pues así que no sé si alguien... Ah, mira, mira. ¿Te fijas? El mismo vino que usamos para cocinar, lo tomamos. Salud. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, a disfrutar. Sí. Sí. Bueno, entretenida la clase, Luis Felipe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cualquier cosa ya saben? Solo que yo me olvide la fama. Oye... 18 horas, ¿no es cierto? 18 horas también. A las 18. Siempre a las 6, a las 18. Sí, perfecto. Con el mismo zoom, con la misma clave, todo igual. La misma clave, el mismo número, todo siempre. Todas mis clases son siempre con el mismo número, la misma clave. ¿Ok? ¿Cómo te quedó Sabino, las papas? Tan lindas. Tan... Y hasta se están desarmando. Un excelente día de semana, un excelente día el padre. Tú también. Que estén muy bien. Ojalá. Que estén muy bien. Papá. Chao, gente. Chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Bye. Está exquisito esto.